Dindong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí, será inútil que te escondas. Dindong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí, es tarde para escaparse, te estoy observando. Nuestros ojos se encontraron, veo en ti el miedo, quiero verte más de cerca. Dindong, ya estoy entrando, tienes que correr, es el juego del escondite. Dindong, ya estoy entrando, ve y escóndete, vamos a divertirnos juntos, puedo oír tus pasos, que se alejan apurados, tus respiraciones y tu aliento entrecortado. No te has escondido bien, te veo, no te has escondido bien, te veo, no te has escondido bien. Top Top, estoy en la puerta de tu habitación, puedo entrar sin tu permiso. Top Top, estoy en tu cuarto, sé que estás aquí, el juego casi ha terminado, ¿dónde te escondes? He mirado abajo de tu cama, seguiré buscando, es el turno de tu armario. Dindong, aquí estabas, Dindong, estabas aquí, tu turno. Dindong, te he encontrado, yes, tu turno. Dindong, te he ganado, yes, tu turno. Dindong, te castigaré. Dindong, te he ganado, no teankaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!